Este jueves 3 de junio, una visita a Zambito de Cotobrus, el ministro de Agricultura Renato Alvarado recorrió varias fincas cafetaleras donde se requiere mano de obra de los 9 bugle para la recolecta de este grano. Este año, al igual que la anterior, la pandemia les obliga a aplicar protocolos sanitarios para el ingreso de esta población. La intención de esta gira era comprobar las condiciones y la forma en que se están preparando las personas dueñas de las fincas para recibir los migrantes y la aplicación de los protocolos y procesos migratorios. En conjunto con la empresa privada y el sector público, redoblarán esfuerzos para garantizar que se cumplan los controles sanitarios, así como facilitar los procesos para el ingreso ordenado y seguro. El jerarca manifestó que el país requiere de esta mano de obra y desde ya activaron las comisiones. Están revisando minuciosamente los protocolos, haciendo ajustes que permitan acciones de mejora para la colecta de este grano de oro.